Hola a todos, este es el video de continuación al video del algoritmo de la división y donde empezamos a ver un poquito unas demostraciones por casos. El objetivo de este video es analizar unas cuantas funciones que en teoría de números y en general de los números reales son muy importantes y en los que seguramente vamos a tener que realizar algunas demostraciones por casos. La primera función que nos interesa es la de valor absoluto. Esta es una función conocida, ya se ha visto en matemáticas 110, y nos dice que para todo número real x, el valor absoluto de x, que se denota mediante x encerrado en un par de barras, se define como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si es negativo. Entonces si es mayor o igual que 0, el valor absoluto es exactamente el número, y si es negativo x, entonces el valor absoluto va a ser negativo este número x, porque al final de cuentas queremos que nos quede un número positivo, porque aquí nos va a quedar negativo y este x va a ser un número negativo, entonces menos por menos quedaría más. Así que ese es el objetivo del valor absoluto. Ahora bien, vamos a demostrar un par de lemas asociados a este valor absoluto, utilizando demostraciones por casos, que luego nos van a servir para otro teorema un poco más general. Entonces, primero vamos a demostrar que para todo número real r, negativo valor absoluto de r es menor igual que r, y es menor igual que, perdón, aquí es valor absoluto de r. Ok, bueno, ¿cómo vamos a empezar esta demostración? Primero, sea r, que pertenece a los reales, tijo pero arbitrario. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros dos casos? Primero, caso 1, r es mayor o igual que 0. ¿Qué sucede en este caso? El valor absoluto me dice que esto de aquí es exactamente r. Este valor absoluto se va a cambiar exactamente por r, porque es mayor o igual que 0. Entonces, tenemos que el valor absoluto de r es igual exactamente a r. Luego, si recordamos esta notación, es que r es menor o igual que el valor absoluto de r. Y aquí está ocurriendo la parte de la igualdad. Entonces, si esto se cumple, podemos decir que r es menor o igual que el valor absoluto de r. Esto está, básicamente, tiene su base en la regla de la amplificación disyuntiva que se vio en la parte de lógica. Aquí esto es una proposición p, y aquí estamos diciendo p o q. Así que estamos agregando una, pero como ya esta es verdadera, entonces no importa realmente que agreguemos. Así que esto es válido. Ya tenemos la primera parte, la de la derecha. Ahora, tenemos que, como r es mayor o igual que 0, entonces resulta que es un número positivo. Y menos r es un número menor o igual que 0. Entonces, si juntamos estas dos desigualdades, estamos diciendo que menos r es menor o igual que 0, y 0 es menor o igual que r. Entonces, aquí estamos diciendo que menos r. Y aquí estamos diciendo también que en lugar de menos r, voy a colocar convenientemente el valor absoluto ahí, porque estamos en este caso. Así que menos valor absoluto de r es menor o igual que r. Y ahora pues veamos, tenemos menos valor absoluto de r menor o igual que r. Y arriba ya tenía r menor o igual que valor absoluto de r. Así que ya tenemos el resultado como tal. Tenemos las dos desigualdades que se cumplen en este caso. Ahora analicemos el otro. En este caso 2, que es cuando r es menor que 0. Entonces, en este caso lo que tenemos es que el valor absoluto de r es menos r. Porque caemos en este caso de aquí. Entonces, ok. Vamos a ver cómo procedemos en este caso. Ok. Entonces, tenemos que esta igualdad se cumple. Si yo multiplico por menos esta igualdad, me queda menos valor absoluto de r igual a r. Entonces, al igual como hicimos en el caso anterior, luego nosotros podemos decir que menos valor absoluto de r es menor o igual que r. Porque si se cumple la igualdad, entonces también se cumple que es menor o igual, porque se cumple la parte de la igualdad. Entonces, tenemos la primera parte de la desigualdad, la de la izquierda. Ahora, para construir la derecha, vamos a hacer un análisis similar, como r es menor que 0. Entonces, vamos a ver. Menos r es mayor que 0. Entonces, juntando estas dos desigualdades, tenemos que r es menor que 0, menor que menos r. Aquí no hay ningún problema. Tengamos en mente que r es negativo, por lo tanto, es normal que el negativo de un negativo sea un número positivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos nosotros que r, entonces, r es menor que menos r. Y pues de aquí nosotros podemos concluir algo. Y resulta que menos r es lo que nos dio el valor absoluto. Entonces, r es menor que el valor absoluto de r. Y aquí ya casi terminamos. Lo único que nos falta agregar es que si se cumple esta desigualdad, entonces también se cumple esta. Que r es menor o igual que el valor absoluto de r. Es algo parecido a lo que hicimos aquí arribita. Aquí se cumple la igualdad, entonces se cumple menor o igual. Aquí se cumple la desigualdad estricta, entonces se cumple menor o igual. Porque al final de cuentas, cuando decimos menor o igual, ya estamos considerando dos posibilidades. O es menor o es igual. Entonces, en este caso estamos diciendo que es la de menor la que se cumple. Y ya si juntamos estas dos, pues nos queda la desigualdad original. Menos valor absoluto de r, menor o igual que r, menor o igual que el valor absoluto de r. Y ahí está demostrado este lema. Así que ya sabemos que todo número real está entre menos su valor absoluto y el valor absoluto. Ahora vamos a mostrar otro lema, siempre relacionado con valor absoluto, que es el de que para todo número real r, menos el valor absoluto de r, perdón, mejor dicho, el valor absoluto de menos r es igual al valor absoluto de r. Entonces, vamos a hacer la demostración de esto. Entonces. Demostración. C a r. Entero. Fijo pero arbitraria. Entonces, bueno, vamos a empezar a comparar. Aquí de hecho tenemos tres casos. Caso uno. R es igual a cero. Este es un pequeño caso, pero aquí es un caso. Ya lo vamos a trabajar. En este caso, ¿qué sucede? Bueno, el valor absoluto de menos r es igual al valor absoluto de negativo cero. Negativo cero es igual a cero. Pero resulta que cero es igual a r. Entonces. Tenemos esto de acá. Y pues ya está. Este era un caso sencillo, pero que hay que descartarlo. Ahora, caso dos. R es mayor que cero. Estrictamente positivo. En este caso, tenemos nosotros que, si menos r es mayor que cero. Perdón, si r es mayor que cero. Entonces, multiplico por menos esta desigualdad y nos queda que menos r es menor que cero. Entonces, ok. ¿Qué significa esto? Significa que el valor absoluto de r es igual a r pues r es mayor que cero. y el valor absoluto de menos r como menos r es un número negativo por la definición esto es menos negativo r o sea que es igual a r pues menos r es negativo. ¿Y qué concluimos acá? Bueno y que el valor absoluto de r es igual a r y el valor absoluto de menos r es igual a r entonces son iguales y ya está. Ahora el caso 3 este es negativo. Y vean, antes de esto ¿por qué aquí no incluí estos dos como un solo caso? Eso es porque si fuese así entonces no podría decir automáticamente que el valor absoluto de menos r es menos menos r porque si r fuese igual a cero entonces no es esta la fórmula. la fórmula es directamente r igual a cero entonces por eso lo separamos en dos casos porque lo que el procedimiento para probarlo aquí no es el mismo que este. ok ahora ¿qué pasa cuando r es negativo? si r es negativo pues muy similar entonces menos r es positivo ahora valor absoluto de r como r es negativo esto es igual a menos r pues r pues r es menor que cero y el valor absoluto de menos r es igual a menos r pues r es menos r es mayor que cero por lo que describimos acá y entonces ya está y vean que ya no hay más casos para r esos son los únicos tres posibles o es positivo o es negativo o es cero y en los tres casos probamos lo que queríamos así que ya probé todos los casos por lo tanto se cumple lo que lo que estaba probando originalmente originalmente entonces ya está este lema ahora vamos a demostrar utilizando estos dos estos dos lemas este gran teorema muy importante en matemática que este seguramente lo van a seguir viendo durante muchas clases y es el de desigualdad triangular este dice que para cualquier número real que usted se tome el valor absoluto de x más y siempre es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y y lo vamos a demostrar aquí hay múltiples demostraciones para este teorema pero vamos a utilizar una con todo lo que hemos estudiado resulta que aquí es muy normal equivocarse y empezar a hacer este o empezar a demostrarlo por casos diciendo bueno que tengo un caso que es cuando x es positivo y cuando x es negativo y luego casos donde y es positivo y es negativo entonces esto es un error ¿por qué? porque simplemente nos vamos a complicar demasiado y probablemente no terminamos de demostrar muy bien lo que queremos aquí la estrategia fundamental está en hacer división por casos pero no solo de x y de y sino de x más y entonces sean x y números reales fijos pero arbitrarios primer caso x más y es mayor o igual que cero ¿qué sucede en este caso? entonces valor absoluto de x más y va a ser igual a x más y porque es positivo esta suma y vean aquí y aplicando el primer lema tenemos que x es menor o igual que el valor absoluto de x y y va a ser menor o igual que el valor absoluto de y eso fue lo que probamos en el primer lema aquí entonces eso se cumplía para cualquier número real aquí lo estoy aplicando y nosotros podemos sumar desigualdades si sumamos esto tenemos que x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y por tanto o sea que vamos a juntarlo todo valor absoluto de x más y es menor o igual que x más y y x más y es menor o igual que esto así que con la propiedad transitiva de la desigualdad tenemos que esto es menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y y ahí estaría ok ahora ya estamos en el primer caso está completado ahora vamos a hacer el caso 2 que es cuando x más y es menor que 0 entonces que vamos a hacer aquí pues resulta que si x más y es un número negativo entonces tenemos que menos x por y es un número positivo ok entonces vamos a ver esto significa que y bueno luego menos x así más negativo y es mayor que 0 o sea que tengo una soma de dos números reales que es positiva entonces eso esto es exactamente el caso anterior tengo una suma de dos números reales que es positiva ven que aquí yo no dije nada de si x es positivo y es negativo ni nada simplemente la suma es positiva aquí sucede lo mismo la suma de estos dos números es positiva así que aplicando el caso anterior a menos x y menos y tenemos que el valor absoluto de menos x más menos y es menor o igual que el valor absoluto de menos x más el valor absoluto de menos y ven que lo único que he hecho es modificar en lugar de x poner menos x y en lugar de y menos y pero suponiendo esto ahora y aplicando el segundo lema tenemos que bueno en primer lugar el valor absoluto de x más y es igual al valor absoluto de menos x más y eso es lo que decía el segundo lema que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su negativo y aquí expandiéndolo esto es menos x más negativo y esto es menor o igual por lo que acabamos de probar a menos x más negativo y y aplicándole el lema anterior también a estos dos tenemos tenemos que este es el valor absoluto de x más el valor absoluto de y y juntando el principio con el final entonces tenemos que el valor absoluto de x más y es menor igual ven que aunque aquí hay varios iguales aquí el que domina es este menor igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y o sea que en los dos casos ya logré probar lo que quería por lo tanto ya terminé y aquí pues tendríamos probado la desigualdad triangular para todos los números reales x y aquí la clave fue en darse cuenta que los casos había que hacerlo en la suma de x más y y no individualmente en x y en y ahora lo que nos toca analizar es un par de funciones que son sumamente importantes entre la relación entre números reales y números enteros son las funciones piso y la función techo estas se suelen llamar comúnmente en 110 como función menor entero o función mayor entero por ahí esas funciones están relacionadas con esta pero aquí la vamos a definir plenamente y para no dejar lugar a ninguna duda entonces dado cualquier número real x el piso de x o la función piso evaluada en x se denota por este símbolo x y luego aquí que son como una especie de corchetes pero en los que le quitamos la parte de arriba la función piso de x se define como lo que sigue el piso de x es igual a n si sólo si x está entre n y n y n más 1 aquí donde n es un entero y pues vamos a tener lo siguiente resulta que cuando nosotros tenemos un número real siempre se puede colocar entre dos números enteros eso usted lo puede ver en una recta numérica usted selecciona cualquier número y ese número tiene una parte entera y de ahí un montón de decimales básicamente esa parte entera viene a ser de cierta manera la función piso pero hay unos pequeños detalles que cuidar en la parte de los negativos que ya lo vamos a ver en unos ejemplos aquí lo que tenemos que ir viendo es que esto es igual a n si sólo si se cumple esto que x está entre n y n más 1 y vale aclarar que aquí la igualdad está en el lado izquierdo esto es porque o bueno esto es mejor dicho porque en los casos en los que x es entero tiene que quedarse el más pequeño de los dos la función la función techo es como una contraparte y es muy similar dado un número real x el techo de x que se nota de esta manera con los signos pero hacia arriba se define de la siguiente manera el techo de x es igual a n si sólo si se cumple que x está entre n menos 1 y n con n entero esto lo que significa es que x está entre dos números enteros pero el valor el cual se va a tomar es el de arriba pongo un ejemplo muy sencillo si x es igual a 3.14 entonces x aquí está entre 3 y 4 y el piso de 3.14 sería 3 en cambio aquí abajo si yo pongo 3.14 sigue estando entre 3 y 4 pero el que consideramos el signo igual es aquí arriba y el techo de x va a ser el que está arriba como tal así que aquí el techo de 3.14 sería 4 así que en esencia tenemos esta situación de aquí independientemente de cómo lo veamos ya sea mediante esta forma o esta de abajo lo que tenemos es que si un número real está entre dos números enteros el más pequeño es el piso del número real y el más grande es el techo eso es en esencia lo que tenemos que recordar aquí está entre dos enteros el más pequeño es el piso el más grande es el techo ahora unos unos cuantos ejemplos adicionales pues si tenemos 25 cuartos esto es 6.25 entonces está entre 6 y 7 eso significa que el piso es 6 y el techo es 7 por otro lado 0.999 es un número real que está entre 0 y 1 por lo que 0 es el piso de 0.999 y 1 es el techo de 0.999 es como si en el piso siempre redonde hacemos hacia abajo y en el techo siempre redonde hacemos hacia arriba independientemente de la distancia ahora aquí lo que les comentaba ¿qué pasa cuando es negativo? entonces veamos aquí el piso de negativo 2.01 eso es negativo 3 y el techo es negativo 2 podrían decirse bueno ¿a qué se debe esto? porque parece que no tuviera sentido bueno si yo hago aquí mi recta numérica solo hago la parte de los negativos y ubico el negativo 2.1 eso va a estar por aquí por aquí por aquí está nuestro x entonces si se fijan x está entre dos números enteros el de la izquierda es el piso el de la derecha es el techo por eso es que aquí esto sucede en los negativos el piso de negativo 2.1 es el número entero que está a la izquierda de x el más cercano y es el negativo 3 y la función techo es el número entero más cercano a x que es mayor buscamos el número entero mayor o a la derecha de x el que sea el más cercano y ese caso en este caso es negativo 2 entonces tengan presente que cuando se trata de negativos las nociones usuales están un poquito cambiadas es más que todo por el orden entonces bueno ya una vez analizando un poco la proposición pues vamos a demostrar esta proposición de aquí tenemos que k es un entero y vamos a demostrar que la función piso de un entero es el mismo entero o sea que los enteros no los modifica y que si yo tengo un entero y le sumo un medio entonces la función piso es el mismo entero original entonces vamos a hacer esta demostración entonces sea k un entero fijo pero arbitrario entonces notemos que k es menor igual que k y menor que k más 1 estamos de acuerdo esta parte derecha es obvia k es menor que k más 1 porque le estoy sumando 1 y esta parte de la izquierda es parecido a lo que hicimos en el video anterior sobre lo de valor absoluto si esto es estos son iguales así que tienen que ser también menor iguales porque solamente estoy agregando una condición extra o mejor dicho una posibilidad extra y ya tenemos seguro que una se cumple entonces si nosotros notamos esto la definición de función piso me dice que entonces el valor la función piso de k tendría que ser el entero de la izquierda o sea que entonces la función piso de k tiene que ser igual a k ok y además la función piso de k más un medio esto pues resulta ser igual acá pero vamos a ver por qué de hecho creo que me estoy yendo un poquito me estoy apreciando un poco entonces además notemos que y de nuevo k más un medio es un número que está entre k y k más uno pero vean que aquí solo puedo asegurar esto porque k es un entero si k fuese cualquier número real por ejemplo si k fuese cualquier número real como 1.5 ya no puedo asegurar esto de aquí o mejor aún si k fuese 1.6 entonces lo de arriba sigue siendo cierto pero esto ya no serían números enteros este número de aquí 0.6 más un medio sería 2.1 y ya no estaría entre 1 y 2 sino que estaría entre 2 y 3 así que mientras k sea un número entero esto lo podemos asegurar pero mientras no sea un número entero entonces no podemos asegurar esto de aquí pero como es entero tenemos por seguro que k más un medio es un número que está entre k y k más uno y estos dos son números enteros entonces como k y k más uno son enteros entonces entonces la función piso de k más un medio es igual acá o sea que cuando usted quiere demostrar que la función piso de un número real es cierto número lo que usted tiene que hacer es escribir el número de tal manera que sea menor que ese entero perdón que sea mayor que ese entero mayor o igual y menor que el siguiente o sea si usted logra escribir este número de acá adentro entre dos números de esta forma y estos números son está garantizado que son números enteros entonces ya sabe usted dos cosas que esta es la función piso y esta es la función techo bueno de hecho esto último no está del todo garantizado que la función techo sea esta por lo siguiente aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí ya se había demostrado esto entonces veamos lo siguiente este es como un pequeño ejemplo que surgió ahorita cuál es la función techo de tres entonces aquí es el único caso en el que hay que tener cuidado porque vean lo siguiente tres es menor o igual que tres menor que cuatro esto es lo que significa es que la función piso de tres es tres pero la función de techo no puede ser cuatro porque para que sea cuatro observen donde tiene que estar el menor o igual tiene que estar a la derecha tiene que estar aquí a la derecha si no está a la derecha no puede ser la función techo o sea que aquí no puede ser cuatro la función techo pero observe que entonces aquí esto no lo sabemos esto era como una especie de procedimiento pero observemos que dos es menor que tres menor o igual que tres ahora si logre escribir el tres entre dos números enteros y el menor o igual está del lado derecho o sea que aquí nuestra respuesta es que la función techo de tres es tres esto lo que significa es que la función piso y la función techo a los números enteros no les hace absolutamente nada lo único que transforma son los números y reales los números mejor dicho los números que no son enteros ya sean racionales o reales en general entonces tengan presente eso los números enteros las funciones piso y techo no les hace nada a los únicos que modifica son a los números que no son enteros ok entonces vamos a resolver ahora este ejercicio en el cual nos pide refutar que para todos los enteros se cumple esto o sea que es una mentira decir que siempre se va a cumplir esta relación que la función piso de x más y sea igual a la suma de los valores piso de cada uno entonces como refutamos esta proposición que empieza de la forma para todo pues encontramos que existen x y y para los cuales no se cumple es decir buscamos un contraejemplo entonces aquí usted puede pausar el video un segundo y buscar ese contraejemplo para ver si da con el mismo que le voy a presentar justo ahora ok si ya lo encontraron bien si no lo han encontrado entonces pues les voy a dar cuál sería ese contraejemplo para x podemos tomar un medio y para y podemos tomar un medio entonces veamos si x es igual a esto y y es igual a esto entonces x más y es igual a 1 esto ¿qué significa? bueno la función piso de x más y es la función piso de un entero la función piso de un entero resulta que nos da el mismo entero o sea que esto es 1 la función piso de x más y es 1 pero la función piso de x es la función piso de un medio un medio y esto es igual a 0 ya que 0 es menor que un medio menor o igual y menor que 1 entonces por esa razón esto es 0 y similarmente pues la función piso de y es la función piso de un medio que por la misma razón de arriba es igual a 0 entonces la función piso de x más y es igual a 1 y la función piso de x más la función piso de y es igual a 0 más 0 que es 0 y aquí podemos ver que no son iguales 1 no es igual a 0 entonces ahí está refutado este es nuestro contraejemplo y ya estaría el ejercicio ahora vamos a demostrar esta propiedad piso la cual dice que si yo tomo cualquier número real y yo le sumo un número entero entonces ese número entero sí puede salir ven que esto es como una continuación de este ejercicio anterior resulta que esta propiedad no se cumple para todos pero si y es un entero entonces ahí sí se cumple vamos a demostrarlo justo ahora ok entonces digamos sean x un número real y m un número entero fijos pero arbitrarios los dos entonces lo que voy a hacer es que voy a partir del lado derecho y voy a lograr demostrar que es igual al lado izquierdo entonces si la función piso de x es igual a n número entero entonces tenemos nosotros que n es menor igual que x menor que n más 1 entonces vean que vamos a hacer aquí entonces aquí lo que vamos a hacer uy se me quedó esto aquí entonces aquí lo que vamos a hacer es que a esta desigualdad vamos a sumarle m esta m de aquí en las tres partes son los tres términos que tiene entonces n más m es menor o igual que x más m y esto es menor que n más m más 1 entonces vean lo que está ocurriendo aquí esto ya es el argumento de mi función piso de acá y lo estoy escribiendo como que está entre dos números aquí entre un número m más n y n más m más 1 entonces lo único que me resta para decir de que esta de que este la función piso de este valor es m más n lo único que nos resta para decir eso es probar de que estos dos son enteros pero eso es sencillo como n y m son enteros entonces m más n y m más n más 1 son enteros por tanto la función piso de x más m es igual a n más m pero ahí no termina todo falta una cosita más ¿quién es n? n es la función piso de x o sea que esto es igual a la función piso de x más m y ahí ya está eso era lo que quería probar ya lo tenemos demostrado ya lo podemos utilizar ahora vamos a platicar un poquito sobre la función piso de un cierto conjunto de números en particular usualmente sobre todo en la parte de análisis de algoritmos esta noción de la función piso se suele utilizar por ejemplo cuando uno quiere obtener la parte entera de dividir un número entre dos pero no sabe si ese número es paro o imparo entonces en este caso cuando n es un número entero si n es un número entero entonces vamos a calcular o vamos a demostrar o vamos a demostrar que n más n sobre esto de aquí arriba si n es un número entero vamos a demostrar esto que la función piso de n entre dos son cualquiera de estas dos posibilidades en estos casos vean que aquí automáticamente nos está diciendo que lo que tenemos que irnos es por casos para probar esto para probar que estas dos cosas son iguales tenemos que irnos por casos entonces caso uno n es par entonces n no perdón entonces existe r que pertenece a los enteros tal que n es igual a dos por r entonces ¿qué sucede aquí? luego n entre dos es igual a r o sea que n entre dos es un número entero y si n entre dos es un número entero ¿qué le hace la función piso? absolutamente nada la función piso lo deje exactamente como está porque ya es un número entero entonces ahí ya probamos nuestro primer caso si n es par entonces la función piso es igual a esto la función piso de n medios ahora vamos a analizar el caso dos cuando n es impar entonces muy similarmente a como empezamos en lo anterior entonces existe r que pertenece a z los enteros tal que n es igual a dos por r más uno y luego ¿qué sigue? bueno tenemos que aquí no podemos decir del todo de hecho no podemos venir y escribir de un solo n entre dos porque de hecho nos queda lo siguiente si aquí dividimos entre dos lo que nos va a quedar es esto luego n entre dos va a ser igual a r más un medio ok entonces tenemos lo siguiente ok permítame ok si solo estáis viendo un pequeño errorcito de dedo que ahorita lo corregimos no hay problema y es que aquí esto es r menos perdón n menos uno eso es un pequeñito error de dedo eso no cambia nada porque eso era justo en el caso en el que estamos entonces ok tenemos entonces que la función piso de n medios es igual a la función piso de r más un medio ah y resulta que nosotros justo acabamos de probar de que si yo tengo un entero y le sumo un medio la función piso es la es el mismo entero r eso justo lo acabamos de probar entonces ahora para terminar y a mí no me interesa nada en términos de r me interesa en términos de n así que lo voy a despejar de aquí si yo despejo a r aquí lo que me queda es n menos 1 entre 2 así que esta es la función piso de n medios cuando n es un número impar que coincide justo con lo que quisimos probar acá ok entonces ya tenemos analizado esta situación y para finalizar vamos a conectar el video anterior con este de la siguiente manera si tenemos que n es un entero y d es un entero positivo y además definimos que q es igual a n entre d la función piso y que r es igual a n menos d por la función piso de n entre d entonces que en realidad este q y este r son los que se afirma que existen en el algoritmo de la división y como en este teorema dice que son únicos entonces son estos y no hay ningún otro entonces aquí lo único que hay que probar es que esta operación se cumple y que esto de aquí se cumple entonces hay que probar únicamente estas dos cosas ok vamos a ver vamos a decir sean n entero y d entero positivo fijos pero arbitrarios luego tenemos nosotros que por el algoritmo de la división existen q y r que son números enteros tales que n es igual a d por q más r esto es lo que teníamos asegurado ahora que es lo que vamos a hacer nosotros vamos a probar que si yo si yo coloco r y d y q como están aquí entonces esto se cumple ahora ahora veamos que si r es igual a o mejor dicho y damos que si escribimos d por n entre d la función piso de eso más n menos d la función piso de n entre d esto es igual a n porque esto no es nada complejo simplemente veamos que si yo escribo o sea que si yo tomo n y le sumo y resto esta cantidad lo que me queda es esta igualdad de aquí entonces entonces aquí lo que tenemos es n escrito como d por número más otro número entonces que es lo que nos resta aquí primero identificar que esto es un número entero veamos que n entre d es un número entero por definición esto es por la mera definición de la función piso además aquí nos hace falta probar esto de aquí que este este número es mayor que cero y menor que d entonces aquí es donde puede haber una complicación entonces además n menos d la función piso de n entre d esto es menor que d ¿por qué? bueno por lo siguiente ok para verificar esto nos vamos a ir un momento a la definición de la función de la función piso que vamos a poner ya que ok la función piso de n entre d por la definición es menor igual que n entre d y esto es menor igual o mejor dicho menor estricto que la función piso de n entre d más 1 lo que sucede es que en la definición en lugar de poner la función piso poníamos solamente un entero n ok aquí otra cosa observen que estas divisiones de aquí no colocamos que son números enteros porque al final de cuentas es la división de números enteros y eso puede ser un racional que no es un entero ahora bien que pasa si yo multiplico por d aquí si yo multiplico por d toda esta ecuación entonces me va a quedar que d por n entre d la función piso es menor igual igual que n es menor que d por la función piso de n entre d más 1 entonces lo que queremos probar es de que cero es menor igual que esto menor igual que d entonces veamos si yo tomo estos dos de aquí esta desigualdad es decir como n entre d por d es menor igual que n entonces cero es menor igual que n menos d por n entre d entonces aquí ya probamos la parte de la izquierda ahora lo que tenemos que probar es que esto es menor que d por cierto aquí me cometí un pequeño error como tengo que multiplicar por d todo esto de aquí es d ahora si yo tomo esta otra desigualdad como n es menor que d por la función piso de n entre d más d entonces puedo pasar esto a restar tengo que n menos d por la función piso de n entre d es menor que d que es justo la parte derecha entonces lo que estamos diciendo es que yo acabo de encontrar dos números en este caso son este y este otro que cumplen estas mismas condiciones del algoritmo de la división entonces que concluimos pues que q tiene que ser igual a ese cociente y r tiene que ser igual a este o mejor dicho que el cociente tiene que ser igual a la función piso y el residuo igual a esta red entonces aquí lo que dijimos lo que encontramos es que encontramos un cociente y un residuo al dividir n entre d por lo que q es igual a n entre d y r es igual a n menos d por la función piso de n entre d esta demostración no era nada sencilla o sea habían que hacer bastantes cosas había que tener claras bastantes cosas en una demostración que requiere de bastante construcción y bueno entonces ya está lista entonces este contenido que hemos desarrollado en los últimos dos videos corresponden a las secciones 4.4 y 4.5 que estamos siguiendo de referencia y pues recuerden que yo intento hacer la el mejor resumen posible del contenido del libro igual eso nunca va a ser mejor que leerlo directamente por lo tanto si les recomiendo altamente que lo estén leyendo y que me hagan llegar cualquier consulta que tengan sobre algún ejercicio o algún procedimiento ya sea de algún ejercicio o teorema demostrado en este video tanto como los que aparecen en el libro y sobre todo no dejen de practicar los ejercicios de libro que uno no aprende hasta que se enfrenta uno a uno contra un ejercicio y dice si lo hago o dice no lo hago entonces vamos a quedar este video hasta acá y pues nos veríamos o nos la siguiente sesión de clase pues sería en línea el día de mañana